Con este video la comunidad del barrio Las Granjas denuncia que hay un caño que se está convirtiendo en un problema de salud pública, ya que las viviendas aledañas a este canal aprovechan para desechar las aguas negras en ese lugar. Tenemos una situación, una problemática aquí en el barrio Las Granjas, por la transversal 43-58-B42. Resulta y pasa que este caño no debe de existir. Por aquí la gente que vive atrás, detrás de donde está ese muro, están tirando las aguas negras a este caño hace mucho tiempo. Como se escucha en el video, la comunidad pide que la empresa encargada del acueducto y alcantarillado del municipio se pronuncie y en pronta solución. Necesitamos que ustedes nos colaboren, por favor que hagan un llamado a los de Aguas de Barranca o al medio ambiente para que vengan y por favor nos den una solución pronta a esta problemática. La comunidad también afirma que llevan varios años con esta problemática y no les han dado ninguna solución. Tenemos años aguantando nuestros malos olores, donde esta chamba ya no debe de existir acá. Gente de allá atrás, que vive en la parte de atrás, son descarados, que están tirando el agua, de aguas negras aquí a esta chamba. Esto no debe de existir, porque ellos tienen que pegarse a la tubería de aguas negras.